Estos son los audífonos WS1100IS de Audio-Técnica. Pues bien amiguitos, pues como estábamos comentando en videos pasados, vamos a catalogar este producto dentro de nuestra sección de cosas inútiles e innecesarias. Bueno, pues para empezar, es un audífono de $3,000 pesos. Entonces como te imaginas, pues no es nada barato. Así es que este va directamente a esas compras compulsivas que de repente nos inundan y nos inundan el juicio. Pero, pues no, 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 no negaremos, no puedo negar que vean nada más, vean nada más el diseño. Watch ese diseño. La verdad es que son muy bonitos, a mí me gusta, a mí me encanta este diseño. Son cómodos. Si te fijas, el área que cubre las orejas es muy amplia. Entonces aquí tus orejas caben perfectamente. Son muy, muy, muy cómodos. La parte de aquí es acolchonadita. Esto de aquí es acolchonadito para que la parte de la mollera no te canse. Amiguitos, si tú eres un usuario inexperto en el tema de los audífonos, o en el tema del audio, pues seas bienvenido. No pudiste caer en peores manos que la de nosotros. Y, pues, este es el resumen del modelo de audiotécnica WS1100. Mira, este es un producto, como ya vimos, no es nada barato. Si tú eres sin experto en este tema de los audífonos, pero tienes curiosidad de saber qué hay allá afuera, estás en busca de nuevas experiencias, pues con estos vas a notar un cambio de inmediato. En cuanto tú te los pongas, que me supongo que estás acostumbrado a tus chícharos de $10 pesos, la verdad es que vas a notar de inmediato el salto de calidad. ¿Compra recomendada para tu vida inexperto? Por supuesto. Pero, pues, como comentamos ahorita, sí empiezan ya aquí los precios prohibitivos. También son muy buenos para el uso con videojuegos. Traen, de hecho, traen su cable. Este cable no es el original. Se lo cambié para poder hacer el video, ya que, pues, ahí hay una pequeña interferencia con el micrófono. Pero, trae un cable con manos libres. Lo puedes utilizar para tus comunicaciones al momento de estar jugando. Con estos tienen la particularidad, de tener un realce en bajos. De hecho, el nombre comercial de los audífonos es precisamente el Bass Solid. Aquí lo tenemos. Bass Solid. Ah, y tiene el loguito de Hi-Res. Hi-Res Audio. Luego les explicaré que es eso del Hi-Res. Entonces, en cuanto, en cuanto pongas tus canciones de Bad Bunny, de, ¿cómo se llaman los demás? De la gasolina y todo eso, vas a, vas a notar así el, 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 el golpe en tu oído. Muy, 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 la verdad, muy rico. Muy rico. Se siente muy, se siente muy sabroso ese, ese, ese golpe. Y, la verdad, no te lastima tanto como, como puede llegarte a lastimar con las otras marcas. No es tan, no es un bajo tan ruidoso, tan, tan, tan feo, como el que estás acostumbrado. Digo, si has, si has, si has escuchado de otras marcas, como por ejemplo puede ser Beats. Ese tipo de audífonos tiene un bajo muy, muy sucio. Te, te echa a perder todo lo, todos los demás sonidos. Este no. Este es un bajo de trancazo, pero respetando todos los sonidos que, que puede haber en tu reggaetón. Entonces, amiguitos, si eres, si eres inexperto en el tema de los audífonos y le quieres, le quieres empezar a meter, con estos tienes, con estos tienes para que, para que empieces tu mundo por, por este, ah, la verdad es que es muy ingrato este mundo de los audífonos, de la audiofilia. Ah, un detalle muy importante, amiguitos, ya me estaba pasando. No los ecualices. Por favor, no los ecualices. Estos ya traen su, su, ya traen un, ya traen una, una, una ecualización. O no una ecualización, sino que ya traen un, un balance perfecto en, 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 en su sonido. No es necesario que los, que los ecualices. Si los quieres ecualizar para buscarle, a lo mejor más bajo, no, te conviene. Estos ya, así como los, como los abras, conéctalos y a disfrutar. No necesitas ecualizarlos. Vamos a ver. Bueno, si ya eres un usuario intermedio, si ya eres alguien que conoce más de marcas, eh, comerciales, y quieres empezar a dar el salto, si eres un usuario ya, ya con un, ya con un conocimiento medio, eh, y andas buscándole ahí, otras opciones que no sean las mismas, pues adelante. Igual, te lo comento. Este audífono, por el precio que tiene, ya te ofrece una calidad, en lo particular, muy superior a lo que te pueden ofrecer a lo mejor Bose, o Bitsus, o Skullcandy. Que el precio de esas marcas está más enfocado a, a, a modas, a tecnologías inalámbricas, y no tanto a los sonidos, un poquito difícil de explicar, sin embargo, estos, estos, por ejemplo, no son Bluetooth, pero te ofrecen una calidad de audio, la verdad, más enriquecedora, que lo que te pueden ofrecer esas tres marcas. Igual, a lo mejor Bose, se puede acercar por ahí con, con algunos modelos, pero ellos, ellos están más tirándole al rollo del noise cancelling, más que el tema de él, de la calidad en el audio. No estoy diciendo que sean malos artículos, simplemente van a otro tipo de, de, de público, ya, por ejemplo, si tú estás en un nivel intermedio, y a estas alturas te estás preguntando qué otro tipo de, de opciones tienes, entonces, efectivamente, te, te vas a sorprender de, 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 de todas las marcas que hay en el mercado, y pues, obviamente, este, tiene una calidad sonora, muy, la verdad, muy superior a lo que te pueden ofrecer, eh, las marcas de, las que conoces, las que ves en las tiendas. Como te comentaba, como le comentaba a los, a los amiguitos y en expertos, si tú aún así, tus gustos de la música siguen estando en un, sin llegar al grado, al grado audiófilo, si todavía estás enamorado del, del básquet, estos, estos, están, están especiales, muy fáciles de escuchar, muy fáciles de recomendar, entonces no te vas a arrepentir, en serio. Ahora, ya que si tú eres un usuario audiófilo, ya si, si sabes de, 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 de esos temas, la verdad, no, no, no es, no, aquí no vas a encontrar esa calidad, ese sonido plano que, que andas buscando, realmente un audiófilo, lo que, lo que ya, lo que está buscando, son, eh, conceptos como, somestage, eh, conceptos como micro detalle, frecuencias altas, frecuencias medias, etcétera, ¿no? Entonces, estos audífonos no son para ese mercado. Si aún así, tú, por ejemplo, a lo mejor, tu mundo audiófilo empezó con los M50X, pues, déjame decirte que estos son unos M50X, pero con el realce en bajos. Quiere decir que si tú te quisieras dar el, 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 el lujo, pues, te quisieras dar la experiencia de conocer otro tipo de productos, eh, que no necesariamente son audiófilos, pero que siguen conservando una, una cierta calidad, o una cierta firma, eh, audiófila, pues, podrían llegar a ser una buena opción, pero sinceramente no, no te lo recomiendo. Ahora, ¿qué podría yo hablarte a ti, amigo audiófilo, a favor? Evidentemente, pues, como comentábamos ahorita, no tienen somestage, es muy limitado, aparte, pues, es, son audífonos cerrados. Sin embargo, déjame decirte que desde mi punto de vista como usuario, pues, la verdad suenan muy bien, o sea, sí tiene, como ya lo comenté varias veces, sí tiene ese, ese realce en las frecuencias graves muy acentuado, pero, sorprendentemente no, no te matan las demás frecuencias, o sea, la verdad, cuando, cuando, cuando yo compré estos audífonos, yo me encontraba todavía en un, en un rango medio. Entonces, cuando, ya después de un tiempo, cuando los empecé a escuchar, ya con, con más análisis, con, ya con el oído un poquito más educado, me di cuenta de que, pues, realmente no, no, no es así como que un asesino de frecuencias, o sea, sí está, sí está muy marcado el, el, el bajo, pero tú sigues escuchando ese Crispy, ese Crips, incluso hasta algunas sibilancias, eh, heredadas del DM-50X en este tipo de audífono, y la verdad es que ese es un gran logro, pues, porque su naturaleza es, es de punchis, es de, es de graves. Bueno, está hablando bien del, del, del audífono. Bueno, tú sabes que, por este rango de precios, tú ya te puedes comprar a lo mejor, pues, que yo sé, que sé yo, un HD 598, un HD 599, el HD 600 ya está muy arriba, pero si andas buscando, eh, por el precio, una referencia audiófila, la verdad es que estos no. Estos ya serían como, como un lujito, por así decirlo. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, para los entendidos, estos son unos audífonos fáciles de mover, de hecho, estos están concebidos, pues, para, para las masas. Tienen 38 ohms, de impedancia, y 100 de sensibilidad, entonces son fáciles de mover, con tu celular, con tu, con tu DAP, no tienen mayor problema. Claro que si, le, conectas el amplificador, pues, siempre el sonido va a seguir con más cuerpo, dependientemente de, de, de los ohms que tengan los audífonos. Y bueno, ¿lo volvería a comprar? Sí, la verdad sí. No me considero audiófilo, y la verdad, aunque me considera audiófilo, son muy, son muy, 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 muy fáciles de escuchar. Para mí, son, 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 a pesar de que no son, son, no tienen un sonido cálido, para mí son muy relajados de escuchar, tal vez por esa influencia que tiene el bajo. Sí se percibe ese sonido, metálico, o como metálico que tienen los, los audio técnica. Por este mismo rango de precio, pues, está el, 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 el M50X y el MSR7. La verdad, a mí me encantaría hacer un face to face, o, o oreja contra oreja, este, con los MSR7, pero esos, la verdad, no, no, nunca los he probado. Entonces, pues, sí, sí, la verdad, lo volveré a comprar. Yo este los, 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 los disfruto más con música electrónica, con música launch, eh, porque, la verdad es que es una experiencia muy, muy, muy placentera. Y bueno, pues, vamos a calarlos, a ver, a ver, vamos a grabarlos, que traemos aquí en nuestro, en nuestro laboratorio. Vean nada más, ay, hombre. Es que estos, hijos, que son hermosos, acá. Fíjate que, híjole, estos, con toda la intención malsana de... Vean nada más. No, ay, no, no. Ah, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí, obviamente, pues, ya saben cómo son los youtubers, los youtubers, perdón, que no te dejan poner música con el, 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 el copyright, entonces, vamos a ver, vamos a tener que, eh, poner, ah, miren, miren qué estamos utilizando, es el DAP, el DAP, el DAP, perdón. Y por aquí, vamos a ver, ya no sé, pero ya no sé, pero ya no sé, pero donde dejé la canción, acá está. Está desde el principio, a ver, vamos a ver. Está desde el principio, a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No identifico que instrumento eres abajo ¡Suscríbete al canal! 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 Pero amiguito, pues si tú estás empezando con estos temas de los audífonos, la verdad, cómpralo, sin miedo. Estilo, buen sonido, buenos graves, respeta muy bien todas las frecuencias, entonces, adelante, este tiene el sello de aprobación, Cladelo 5 Poderte 41.0.